El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con información importante de las últimas horas, iniciamos con titulares. Se presentan protestas en la puerta norte de refinería de Barranca Bermeja, donde asociaciones y trabajadores piden respeto por la mano de obra local y rechazo a los hechos de discriminación ocurridos a barranqueños en Cartagena. Se espera la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, la próxima semana como invitado a la entrega de títulos de propiedad a familias barranqueñas. Gobernador de Santander realizó visita y entregó ayudas a familias damnificadas en el sector de Pozo 7, además también se refirió a otros temas importantes. Se registra robo en el barrio Provivienda, donde el ladrón intimida con arma de fuego a un hombre a quien le roba una cadena. Las tarifas del cobro de alumbrado público se establecen desde el consejo, frente a esto corporados en Barranca Bermeja tienen una importante tarea. En los deportes, continúe realizando ejercicios para fortalecer la zona media abdominal bajo la asesoría del entrenador personal, Larry Henry Morales. Y al cierre, se le dio inicio el Festival del Río Grande de la Magdalena en el Parque Infantil, con diferentes participaciones de jóvenes barranqueños. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Buenas tardes. Se presentan protestas en la puerta norte de la refinería de Barranca Bermeja, en donde asociaciones y trabajadores piden respeto por la mano de obra local y rechaza los hechos de discriminación ocurridos a barranqueños en Cartagena. Se llevan a cabo protestas a las afueras de la puerta norte de la refinería de Barranca Bermeja, por parte de los trabajadores pidiendo a Ecopetrol que se respete la mano de obra local y rechazando los actos de discriminación que vivieron trabajadores barranqueños en la refinería de Cartagena. Estamos aquí con un grupo de compañeros de la parte metalmecánica haciendo una actividad y es reclamándole a Ecopetrol, a las empresas que trabajan para Ecopetrol, la vinculación de la mano de obra local. Ese es un punto. El otro punto es porque estamos manifestando el inconformismo por la situación que se presentó ayer con los compañeros de Barranca Bermeja, que fueron vilmente humillados y bajados del bus, sacados de su espacio laboral y no los dejaron laborar. Ya hubo una mesa, en este momento llegaron unos funcionarios de Ecopetrol, llegaron ingenieros de las empresas de Italco y vamos a abrir una mesa de diálogo, una mesa de concertación, en donde vamos a manifestar todas estas situaciones que se están presentando. En esta mesa de concertación estarán presentes representantes de Ecopetrol y de las diferentes asociaciones y gremios como refractaristas, baileros, andamieros, metalmecánicos, entre otros. También las mujeres decidieron unirse y alzar su voz reclamando su participación laboral en los diferentes espacios. Pedimos hacer un grupo de mujeres para también estar en esa mesa de concertación y que tengamos una representación en pro de nuestros derechos. Bueno, entre las cosas que pedimos es que se nos tenga en cuenta la mano de obra local, que la mujer sea contratada por su nivel educativo y no donde nos quieran, obviamente, ellos ubicar. Nosotras también estudiamos, nosotros también pagamos universidad. Hay muchas mujeres, madres, cabezas de familia que hacen el esfuerzo por estudiar y merecen, pues, ocupar el puesto por el tal, hay tal esfuerzo. Sí, pedimos igualdad, equidad en contratación. Si usted puede ver, el 78% de la contratación es masculina y las mujeres siempre estamos atrás. Pienso que aprovechar el gobierno que tenemos es el momento de que las mujeres seamos tomadas en cuenta y que se nos mire de la misma forma en lo laboral, en lo económico y que también se nos respeten nuestros derechos. Pues, muchas son estigmatizadas, algunas nos ven como objeto sexual para podernos dar un puesto y creo que esas cosas deben terminar. Quienes lideran estas protestas manifiestan que de no llegar a un acuerdo con Ecopetrol continuarán los bloqueos. En las próximas horas se espera un pronunciamiento manifestándolo acordado en la mesa de concertación. Viceministro de Trabajo, Edwin Palma, rechazó lo sucedido con trabajadores barranqueños en la refinería de Cartagena. Asegura que la situación será analizada desde el ministerio con las dos refinerías del país. ...sobre todo entre los mismos hermanos de clase, entre los mismos trabajadores. Ante este lamentable hecho, he orientado a través de la estrategia territorial de hidrocarburos a escuchar a los actores y encontrar caminos de solución a la coyuntura. Que la prioridad del empleo de la mano de obra local no se convierta en la excusa para violentar a quienes llegan de otras regiones a trabajar. Ni la refinería de Cartagena ni la de Barranca Bermeja fueron construidas y mantenidas exclusivamente por lugareños. Somos colombianos. A través del Ministerio de Trabajo y la Unidad de Servicio Público pediremos cifras. Los datos nos darán un entendimiento de la situación. Además de lo anterior, expresó en su mensaje el viceministro de Trabajo, A mediano plazo, con la participación de todos los actores, comunidades, sindicatos y empresas, queremos proponer la modificación del Decreto 1668 para incluir las refinerías y los sistemas de transporte de hidrocarburos con unas definiciones claras. En su mensaje concluye. Queremos trabajar de la mano con las alcaldías en la digitalización completa y en el cruce de varias bases de datos para la expedición oportuna y transparente del Certificado de Territorialidad. Es necesario recordar que la intermediación laboral a través de las asociaciones es contraria a la ley. Ladrón e intimidad con arma de fuego a hombre a quien roba una cadena. El hurto se registró en el barrio Provivienda, en un establecimiento comercial del sector. De nuevo, en video de seguridad, quedó registrado robo a un establecimiento comercial. Esta vez, un almacén del barrio Provivienda en Barranca Bermeja fue el espacio elegido por este ladrón, que pacientemente analizaba su delito, mientras disimulaba ser un cliente más. En el video se observa el momento en el que un sujeto ingresó al almacén y le pide a la víctima, quien en este caso es el propietario del local comercial, que le enseña prendas de vestir, y en el menor descuido, este sujeto lo amenaza con arma de fuego y lo intimida hasta lograr quitarle la cadena que usaba. El ladrón logra su objetivo, se lleva la joya y huye del lugar. Ahora, este hombre víctima de robo espera que las autoridades tomen acción frente al hecho delictivo y logren la captura del responsable de este hecho que atenta contra la seguridad y la tranquilidad del distrito de Barranca Bermeja. Las tarifas del cobro de alumbrado público se establecen desde el Consejo. Frente a esto, corporados en Barranca Bermeja tienen una importante tarea frente a este compromiso. Es un tema que continúa siendo parte de la problemática de los barranqueños. Se sigue hablando en la ciudad del alto costo del servicio de energía eléctrica y en torno a esto, el tema del cobro de la tarifa de alumbrado público sigue siendo muy importante, una tarifa que se establece desde el Consejo con el porcentaje que determinan los corporados para así finalmente realizar el pago en la facturación. El alumbrado público se establece mediante un acuerdo, se está cobrando el 10% que se establece mediante un acuerdo que fue aprobado en el Consejo de Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja, a través de un proyecto de acuerdo, fue una concesión que se firmó hace aproximadamente 25 años, se prorrogó creo en el 2015 y en base a eso se ha venido haciendo el cobro. Desde el Consejo Municipal estamos acogiendo una norma existente. Teniendo en cuenta que este valor lo determina la Corporación Edilicia y no las empresas de energía eléctrica, en el caso del puerto petrolero La ESA, que solo actúa como recaudadora para el impuesto de alumbrado público, ¿saben los concejales de Barranca Bermeja qué se debe hacer frente a este tema? Hay un estudio que se realiza y de acuerdo a ese estudio, el gobierno distrital presenta un proyecto de acuerdo que trae aquí al Consejo y acá se aprueba o no se aprueba y ahí va definida la tarifa que se establece en los diferentes estratos y para el sector comercial. Pero eso depende de un estudio técnico que se realiza y de un proyecto de acuerdo presentado por el señor alcalde. Pero para rebajarlas se necesita, no es decisión del Consejo decir yo las rebajo, el gobierno tiene que presentar un proyecto de acuerdo en el cual ya después de que presente el proyecto nosotros podemos bajar a cuatro, cinco o seis. Ellos quedaron hace tres años, que le diríamos un año, para realizar el proyecto y pasarlo acá, pues llevamos tres años, hasta el momento no lo han pasado. Una tarea en la que se debe continuar desde los corporados para analizar y determinar la conveniencia de los barranqueños, una tarifa justa al momento del cobro del uso del alumbrado público. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com. El gobernador de Santander realizó visita y entregó ayudas a las familias damnificadas en el sector de Pozo 7. Además, también se refirió a otros temas. El gobernador de Santander llegó hasta la zona de la tragedia sucedida al pasado 1 de octubre en Villaplata, sector de Pozo 7. Con ayudas de alimentos y elementos como colchonetas, la máxima autoridad del departamento habló sobre las investigaciones que se han realizado en torno a lo sucedido. Dentro de las investigaciones que se han venido dando, son la mala manipulación de los cilindros de gas, la situación de manera ilegal como se venían almacenando estos cilindros, por eso hoy se ha venido haciendo un trabajo con las superservicios en la cual solicité ese acompañamiento para seguir incautando, que ya más de 400 cilindros que se han incautado en bodegas clandestinas o que funcionan de manera ilegal sin ningún tipo de permiso y sobre todo que no corran riesgo nuestras familias. Por eso tenemos que seguir trabajando y avanzando para proteger la vida de nuestras familias de estos asentamientos y evitar situaciones a mayores. Por fortuna, dentro del dolor, la tristeza, la angustia de la situación que se vivió aquí en Pozo 7, por fortuna no fue a mayores. En este mismo espacio, aprovechando su visita, era inevitable preguntar al gobernador temas tan importantes como la manifestación de Ecopetrol, de querer retirar sus aportes de inversión de la obra de la megaludoteca y cuál es entonces la posición del gobierno departamental frente al tema. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo articulado en las mesas técnicas que conjuntamente con Ecopetrol, cuando Ecopetrol hacía parte de este convenio, no se podía aprobar no solo los diseños o el adicional a esta situación, no había un impedimento jurídico. Hoy ya se logró, después de seis meses, ya se logró la aprobación del adicional. Estamos ya esperando la aprobación por parte de regalías y con recursos del departamento hacer el adicional. Esperamos que en unos 15 días se puedan reiniciar estas obras, porque tocaba hacer esa reformulación, pero estamos aquí salvando una obra que, desde luego, ha tenido todos los introperios, los inconvenientes, pero lo que yo quise, desde un inicio, es salvar estas obras, evitar su liquidación. En otros temas, el gobernador respondió a inquietudes frente a amenazas a líderes sociales y su situación frente al tema de seguridad en la región. Nosotros hemos pedido todo el acompañamiento y, sobre todo, hacerle los verdaderos estudios de seguridad a nuestros líderes sociales, a nuestros líderes y a la comunidad que ha recibido amenazas. Hay que realmente hacer un verdadero estudio y, por eso, nosotros hemos venido acompañando ese trabajo, al igual que el director de la UNP, para que se hagan unos estudios responsables, pero que se le brinde también seguridad responsable. Se espera que en los próximos días, Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, visite de nuevo Barranca Bermeja, cuando la próxima semana haga presencia en la ciudad del presidente de la República, Gustavo Petro. Se espera la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, la próxima semana, precisamente como invitado a la entrega de títulos de propiedad a familias barranqueñas. La expectativa está puesta en la comunidad del barrio 22 de marzo, en lo que sería la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a Barranca Bermeja, como invitado al acto oficial de entrega de títulos de propiedad a esta comunidad. En este evento, que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre en el Coliseo Luis F. Castellanos, se espera, además de la visita del presidente, la entrega de títulos de propiedad a 400 familias del barrio 22 de marzo. Este acto también contará con la presencia del alcalde Alfonso Elhash y el gerente de DUA, Emel Arnache, donde se hará realidad el sueño a estas familias. Y desde la Secretaría de Salud, se reportan 50 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja. Según los datos recopilados en Barranca Bermeja, desde la Secretaría de Salud, esta última semana, entre el 6 y el 13 de octubre, no se reportan personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja. Sin embargo, un nuevo caso positivo reportado en un hombre para completar un total de 50 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja el día de hoy. El cuidado de la salud es importante. Es por esto que las autoridades de salud siguen haciendo el llamado a la comunidad en general a que continúen con el uso de los protocolos de bioseguridad y asistan a los puntos correspondientes de vacunación, ya que esta enfermedad sigue activa. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, en Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Nosotros seguimos llevando información importante a Barranca Bermeja y a la región. Si quiere la ampliación de estas noticias, ingrese a www.enlacetelevisión.com. Ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Llega el quincenazo a los autoservicios La Quinta, este viernes 14 y sábado 15 de octubre. 15% de descuento en todo el supermercado. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. GN Proyectos SAS Construcciones les trae Valle de Argelia, un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplican todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Valle de Argelia. Hacemos realidad tus sueños. Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción. Nos une el amor por un equipo, por una pasión deportiva. Nos une a una alianza que no se rompe. Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada y el orgullo de vestir una camiseta que representa la energía barranqueña. En Mesa, apoyamos a la región con la mejor energía. ¡Fortalecemos alianzas! En el Colegio Luis López de Mesa, orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes, descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas. En nuestro colegio, formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente, que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás. El segundo encuentro de egresados del Instituto Técnico Superior de Comercio Promoción 1976 se llevará a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2022. Los interesados en participar pueden comunicarse con Edi Salcedo al 314-791-8705 o al 313-453-5670. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Atención Barranca Bermeja, llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50 mil pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita al 316-827-9046. Alex Alberto García, gotas que curan. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Mensajería ServiFlash. Tu mensajería de confianza. Ahora, cuenta con motocarga. Ampliamos nuestros servicios para ofrecértelo mejor. Llámanos y pide tu servicio de motocarga al 301-667-5412. 301-667-5412. Mensajería ServiFlash. Parque Residencial Nuevo Horizonte. El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte. En la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones. Parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. Contáctanos. En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente. Y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa. Somos una familia. Superofertas de fin de semana en los autoservicios La Quinta. Aceite Girasoli 11.300 pesos. Margarina Campi con sal 4.650 pesos. 30% en toda la línea Maggi. 30% en toda la línea Pons. Superofertas de fin de semana en los autoservicios La Quinta. El abuso sexual es un delito. No guardes silencio. El cuerpo es tuyo y de nadie más. Si eres víctima o sabes de algún caso de abuso sexual, pide ayuda y denuncia ante las autoridades. No permitas que más casos sigan impunes. El Estado te brinda las garantías necesarias para hacer valer tus derechos. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. En Vestec puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada. Computadores e impresoras de las mejores marcas y con garantía local. Visita Vestec en el sector comercial de Barranca Bermeja. La Policía realizará controles durante el fin de semana con puente festivo en lugares turísticos y puntos en donde se llevan a cabo actividades y fiestas. Para este puente festivo, el Departamento de Policía de Magdalena Medio tiene preparado un completo dispositivo en el marco de las diferentes actividades que se desarrollan en el distrito de Barranca Bermeja. Para un total de 200 hombres y mujeres adscritos al Departamento de Policía para que el ciudadano pueda disfrutar de las diferentes actividades con plena garantía y seguridad. No solamente en puntos críticos, partes, lugares turísticos para disfrutar del Festival Vallenato que se desarrolla aquí en el municipio de Barranca Bermeja, sino también en las vías de comunicación. En nuestras vías nacionales, habrá un efectivo servicio de policía de tránsito ayudándole para cualquier requerimiento que tenga las personas que por allí se movilizan. Así mismo, le solicitamos a la comunidad que nos informe de manera oportuna cualquier tipo de denuncia, cualquier situación que se vea afectada su seguridad y su integridad a las líneas del 123 para que su Policía Nacional pueda hacer un efectivo servicio y llegarle prontamente. Se realizó el lanzamiento de la Feria Barranca Bermeja Destino de Inversión con países como Panamá, Brasil, Israel, entre otros. Esta actividad se llevará a cabo desde el próximo 2 hasta el 4 de noviembre. Con éxito se realizó el lanzamiento de la Feria Destino de Inversiones en reunión con países como Brasil, Panamá, Hungría e Israel, con el fin de generar empleo y empresa en Barranca Bermeja. Esta actividad tendrá lugar el próximo 2 al 4 de noviembre. Esta feria dará lugar a que Barranca Bermeja sea plataforma e inicio para que grandes empresas nacionales y extranjeras inviertan en la ciudad, generando oportunidades, más empleo, bienestar y desarrollo. Este evento tendrá espacios para networking, exposiciones empresariales y una nutrida agenda académica. No se lo pueden perder. A continuación, conozca información institucional del proyecto Las Irem Fantas. En 90 segundos les contaré qué es noticia en nuestro Corregimiento El Centro. Bienvenidos a Copetrol Alparque. Y Copetrol Alparque llegó al Colegio Blanca Durán de Padilla con buena energía. Esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes de tal forma que a través de actividades lúdico-pedagógicas podemos contarle a nuestros niños qué es la energía, qué produce la energía, cómo hacemos nuestro trabajo en Ecopetrol y sobre todo cuáles son las ventajas que trae nuestro proyecto de Ecopetrol a este territorio. Aquí los chicos aprenden a través de la lúdica y los encuentros recreativos y pedagógicos cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas. Se les explica la nueva forma de adquirir las energías que Ecopetrol tiene para mitigar el cambio climático. Estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas. Muy buena esta acción que está haciendo Ecopetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí del Corregimiento El Centro. Aquí hay muchas cosas que aprender, pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo. Está bien chévere aprender más cosas. Gracias por todo Ecopetrol, por traer acá al colegio mucha felicidad y mucha energía para nosotros. El blog del pregonero en el Corregimiento El Centro. Y antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional de Ecopetrol. En el grupo Ecopetrol usamos nuestra energía para construir un país más próspero y con mayores oportunidades para todos. En un trabajo articulado hemos firmado con autoridades gubernamentales y con aliados del sector de hidrocarburos un convenio para pavimentar la vía que conduce desde Alto Neblinas hasta la vereda Rubiales en el municipio de Puerto Gaitán en el Meta. Hoy en día ellos están logrando algo histórico y que nos va a cambiar la vida al 100%. ¿Cómo nos desarrolla esto? Baja costos, baja tiempo. Los enfermos no se van a morir en la vida si no van a llegar al hospital a que lo atiendan. Entonces, claro, esto nos sube el estilo de vida, nos mejora la calidad de vida a todas las comunidades. La obra beneficiará a más de 41.000 habitantes y contará con una inversión aproximada de 512.000 millones de pesos. Esta infraestructura vial contribuirá al desarrollo socioeconómico de la región e impulsará su potencial energético, agropecuario y agroindustrial. Usemos nuestra energía para construir un país de todos para todos. Ecopetrol. Llega el quincenazo a los autoservicios La Quinta, este viernes 14 y sábado 15 de octubre. 15% de descuento en todo el supermercado. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia. Renovando el mundo. Eres la energía que impulsa este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad. E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida, se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En ESA, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo, brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol. En Suzuki Barranca Bermeja, estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. 36º Festival de Acordeones Río Grande La Magdalena y 4ª Versión Rey de Reyes. Patrimonio Cultural de la Nación. Barranca Bermeja, del 13 al 16 de octubre. Homenaje a Gustavo Barrio Martínez. Apoya Ministerio de Cultura. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Y Gobernación de Santander. Superofertas de fin de semana en los autoservicios La Quinta. Champú Sávita Alcolágeno, 6,700 pesos. Acondicionador Sávita Alcolágeno, 6,700 pesos. Detergente Fat Polvo Floral, 13,500 pesos. Mayonesa del huerto, 2,900 pesos. Milo Doipac Antigen, 7,800 pesos. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeca, unidos por la competitividad. Restaurante Boeña Gourmet, disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet, ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boeña Gourmet, dale un gusto a tu paladar. Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan, calle 49, número 1671, teléfono 602-6959. Liceo Blumwe Rodolfo Errinas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. En Proarrancar Meja con el respaldo de ProColombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia Académica, Formación y Deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño, Excelencia Académica, Formativa y Deportiva Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla, su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Y Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía Al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a energía solar Escribe al 300-797-6403 Y solicita tu cotización Innova SolarSAS Continúe realizando ejercicios Para fortalecer la zona media abdominal Bajo la asesoría del entrenador personal Lam Henry Morales Continuamos con actividad física Y muchos ejercicios para más En la zona abdominal Así que vamos con el ejercicio Que hoy en día nos va a mostrar Que es hacer flexión de cadera Elevación de rodillas Para fortalecer esa zona abdominal Y al mismo tiempo hacer mucho trabajo cardiovascular ¡Gracias! 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 Alianza petrolera perdió 2 a 0 Frente a Deportes Tolima de visitante Y se prepara para recibir a la América de Cali el próximo lunes Los dirigidos por Robert Boder Perdieron frente a Deportes Tolima En el estadio Manuel Murillo Toro El partido válido por la fecha 17 De la Liga Betplay Las posibilidades de gol se alejaron De la máquina amarilla Donde varios remates al arco No se concretaron La intención ofensiva de los locales Permitió llegar al gol En un remate de media distancia De Brian Rovira De distancia considerable Para vencer el portero Chunga En adelante Los de Torres Dieron manejo a la pelota Al fondo Los goles de Tolima Vienen de una gran virtud de ellos Rovira con una media distancia Un cuarto de cancha Una pelota pegada a base del palo Es un golazo Y el segundo gol Donde hacen amplitud Donde viene de atrás Es una virtud de ellos Nosotros Como digo Hicimos un esfuerzo enorme Buscamos las formas De poder Tener peso Pero honestamente No estuvimos finos No estuvimos fuertes Y Y es el resultado Que nos llevamos Tolima continuó Con la misma intención Y el volante Brian Rovira Anotó su primer doblete Como profesional Para darle la tranquilidad A los tolimenses Al minuto 55 Hoy Alianza Petrolera hizo Los esfuerzos suficientes Para sacar un partido adelante Pero también siento Que nos comenzó a pesar El partido del lunes Del lunes en la noche Prácticamente el día siguiente Hacer maletas Y venir a Ibagué Entonces Si lo sentimos Lo sentí en mis jugadores El aspecto cognitivo Comenzó a fallar Físicamente Vimos jugadores Que son De una dinámica importante Hoy Estuvieron algo Mermados Y Tolima Es un equipo Que físicamente Es más fuerte Que nosotros En ese aspecto Tienen jugadores De mucho mayor Peso En su fase ofensiva Jugadores con Un gran recorrido Y supieron administrar Bien el partido Fueron eficaces Y Y eso Hay que abonarlo Pero siento Que mi equipo Hizo un esfuerzo Enorme Por Por estar a la altura De este compromiso Y bueno No nos alcanzó En el día de hoy Con este resultado Alianza Petrolera Está en la casilla 16 con 16 puntos Y se prepara Para enfrentar A la América de Cali Este lunes 17 de octubre Se llevará a cabo En la ciudad Las segundas Olimpiadas Universitarias En las que participarán Diferentes instituciones De educación superior Se llevará a cabo Las segundas Olimpiadas Universitarias En el distrito De Barranca Bermeja En estas Olimpiadas Participarán Las universidades Que se encuentran En la mesa de educación En este evento Habrán diferentes modalidades Como voleibol Fútbol Y baloncesto Asimismo En deporte individual Tenis de mesa En la mesa de educación superior Donde estamos Todas las instituciones De educación superior En Barranca Bermeja Y las instituciones Para el desarrollo Y el trabajo humano Queremos invitarlos A nuestras segundas Olimpiadas Universitarias Donde tendremos Diferentes modalidades Como voleibol Fútbol Básquetbol En modalidades Para hombres Y mujeres Esperamos que nos acompañen También vamos a tener Maratón de aeróbicos Y de igual manera Deportes individuales Como tenis De mesa Queremos con esto Enviar un mensaje A toda la comunidad Que desde la academia Queremos unir Con deporte Cultura y recreación A toda nuestra juventud Porque realmente La educación Debe estar unida Y proyectar bienestar Hacia la comunidad La invitación Por parte de la mesa De educación Es a toda la comunidad Estudiantil Universitaria Y a la ciudadanía En general Para que se integren En este evento Deportivo Que busca generar Espacios de diversión Y sano esparcimiento Agéndate para que disfrutes Del segundo día Del Festival de Acordeones Del Río Grande De la Magdalena En el Estadio De Softball Joaquín Barros Machuca Agéndate para que disfrutes Este viernes 13 de octubre A partir de las 5 de la tarde En el Estadio de Softball Joaquín Barros Machuca El segundo día Del Festival de Acordeones Del Río Grande De la Magdalena Donde se contará Con una programación variada Como es la final De acordeones infantiles Final de acordeones juveniles Primera ronda De acordeoneros profesionales Rey de Reyes En paseo y merengue Segunda ronda De piqueria vallenata Asimismo Presentaciones de agrupaciones Locales del distrito Y con un gran concierto Con artista de talla nacional Eri Escobar Quien cerrará esta celebración Deleitando a todos Los barranqueños Con su música Una fiesta Para vivirla en familia Amigos y demás No se la pierdan Hasta aquí la información más importante De las últimas horas En Barranca Bermeja y la región Esto es Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias! Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9.500 pesitos Cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Se vende apartamento En el condominio San Silvestre Costa de sala comedor Balcón Cocina integral Patio de ropas Dos habitaciones Y dos baños El edificio cuenta Con las siguientes áreas sociales Gimnasio Zona de juegos Piscina Zona de parrilla Salón social y garaje Interesados comunicarse al 310-386-6051 Asesoría de tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción De la segunda a sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793